Música Amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra segunda temporada. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, el actor de doblaje, Eduardo Yacardi. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias. El doblaje. Exacto. Cuéntanos, Eduardo, ¿en qué año empezaste tu debut en carrera de doblaje? ¿En qué año? Exacto. Y luego empecé a tomar clases particulares con, tomé clases con Eduardo Alcalá, con Paul Ortín. Y en esa época trabajábamos con los actores ahí al lado, entonces, tuve el placer de trabajar con todos ellos en persona y ellos mismos te daban consejos o cosas. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 Señor Héctor en mi pueblo angelito 2. Ah, buenas noches. ¿Cómo está usted? Lo puedo recibir aquí con mucho gusto. Señor, por favor, no me desmate. Guerrero en crepúsculo. ¡Híjole! Paso. Fulano de tal John en Sieben. paso roger en los pingüinos de maragascar como también hablaba un poquito deseado y así como era muy emocionante pero en el río no porque un paso a la verdad para mí Se refiere a que estamos haciendo Y tenemos que proteger a Robocop y ayudarlo Porque él nos está ayudando mucho a nosotros ¿No cree mi sargento? Camunra en Una Noche de Museo 2 ¡Cállate! ¡No cruces esta línea, por favor! ¡No cruces! ¡Que no! ¡Hijo! ¡Estás cruces! ¡Esta línea! ¡No la cruces! Porque si la vuelves a cruzar ¡No quita la mano! Si la vuelves a cruzar ¡Te le maten! ¡Te dejo bien muerto! Detective Jan Bukovic en Terminator ¿Hay café? No, no encuentro el café Porque aquí se llevaron todo el café ¿Dónde estaba? Roger en Capitán América El Primer Vengador Paso Alan Matthews en Aprendiendo a Vivir Uy, tiene siglos eso No, paso Superboy en la serie del mismo nombre Un diálogo de él No, paso Pasa voz en El Gato Más Rey en Los Centuriones Vamos a atacar Y agarra la chimirucuta que va de ahí y se pone bien rígida la cosa Morton en Orton y el mundo de los que ¿Cómo se llamaba el elefante? Amor, eh Horton ¡Horton! Tienes que hacer caso Y protege por favor Este mundo que dices que existe ahí ¡Protéjelo bien! Tiger en Vecinos Invasores Paso Ok Larry en Vila Salvaje Hola, ¿cómo están? Vengo a protegerlos Ven mis ojos Ven mis ojos Barberín en Trolls Ah Paso Jacky en El Jorobaro de Notre Dame Tienes siglos esa paso La Mole en la serie del mismo La Mole Anillos de pie de la Gamble ¡Quiero ser! K en El Libro de la Selva 2 Hola Mowly te llamas, ¿verdad? Acércate Mírame a los ojos Brust en Curse Patro Crank en Robots Con estas mudas En llantas Y puedo correr rápido Y puedo hacer cosas Y vamos a atacar a estos señores Porque ya Me tienen harto Paso Lamassu en Lego Star Wars Star Wars Star Wars Saga Paso Arturo en Bavar Paso Gil en Estrellas Espaciales Híjole, paso Profesor Amareo Shaw En la Familia Bionica La Familia Bionica El Profesor Recuerdo El Profesor Que estaba Creo que es la voz Que usaba Para él Y vamos a inventar Cosas Nuevas ¡Ja! Linterna Verde En el equipo De los Superpoderosos Guardianes Galácticos Linterna Verde Paso Hombre Alcor También es el mismo En el equipo De los Superpoderosos Paso Jack en American Horror Story Así lo Mi voz normal Así Normal Nick Macker En Dos Detectives En Hollywood ¡Oh Nick! Recuerdo a Nick Ven acá Vamos a Atrapar a estos ladrones Inmediatamente No, no, no No hagas eso No seas tonto Mel Profit En el astuto ¡Uh! Mel Profit Este muchacho Se cree muy sabio Muy Pero Vigíalo bien Algo me dice Que es peligroso Lan Consol En Falcon Crest Abuela Ya está El viniendo Listo Porque Necesitamos Tecar La vinienda Prontamente Bruno Martelli En Fama Fale Allen En Loba del Aire No Paso Jim Bob En Los Walton Uy, está bien Chiquito Ah John Boy ¿Cuándo vamos a A A la escuela? Porque ya Ya tengo ganas De ir a la escuela Y Arian Lambert En Tide Tracks Paso ¿Qué es lo que más Te gusta de hacer doblaje? ¿Qué es lo que más Me gusta de hacer doblaje? Básicamente De actuar O Es interpretar A un actor En este caso Un personaje Pero es también Un actor Que Tienes el compromiso De hacerlo Por lo menos Mínimo Como él Y este Pues me han tocado Doblar Actores muy buenos Entonces Hay que meterse Bien en el personaje Ah Por eso Por eso Yo Mis cursos Son de Actuación Con especialidad En doblaje Hay que ser actor Antes de hacer Doblaje Entonces Me gusta Ese reto Me gusta El dirigir También Porque es un reto El dirigir Bien a los actores Para que Para que Poderles sacar Todo lo que Puedan dar Al personaje Te faltó Un personaje Que es Icónico Que es este Tiene una frase En la película Te lo voy a hacer A ver si Adelinas ¿Cuál es? Abuel Soy yo Anastasia A ver Ya que me sacaste Personajes De siglos Este Tiene muchísimo Menos Tiempo Aunque ya tiene Bastantes años Que lo Hice Pero Ah Te refieres A la película Anastasia De 1997 Cuando hacen Cuando hacen Audiciones Para escoger Una Anastasia Así es Y coger Recompensa Se Sale un Travesti Que dice Tiene un abrigo Y se quita el abrigo Y dice Abuela Soy yo Anastasia Dice ¿Cuál fue el doblaje más difícil Que has hecho? Doblaje más difícil A Cagun Ra Fue uno de ellos Más difícil De el que más me gustó Uno de los que más me gustó En Furia de Titanes El que hace El personaje loco Que Quiere sacrificar A la princesa Es Luego otra De Una obra De Teatro Se montó Tal Como una obra De teatro No me acuerdo El nombre En la Película Que Implicaba Mucha Actuación Teatral Y Otro No Pues bueno Básicamente Camo Un rato Exacto ¿Cómo te encuentras Con José Luis Orozco? ¿Cómo me encuentro? ¿Sí? ¿Cómo? No entiendo la pregunta ¿Cómo te encuentras Con José Luis Orozco? Pero ¿Cómo me encuentro? ¿Qué es eso? Es un acto de doblaje No, sí Pero ¿Cómo? No entiendo la pregunta De cómo me encuentro ¿Sí? Me Refírenme a otra cosa Para entender la pregunta Dice ¿Cómo fue tu experiencia Doblar A Agacela La Agacela ¿Cómo qué? Perdón ¿Cómo fue tu experiencia Doblar Agacela En la Era de Hielo Dos y Tres ah pues fue divertido fue divertido porque aparte la hice lo hice en lo hice en español y lo hice en portugués porque yo supervisaba en esa época la supervisó para Fox, Warner Disney hace muchísimos años hace Disney Fox, Warner, Paramount Universal era supervisó para también Latinoamérica y para Brasil, para el portugués de Brasil así es fue divertido lo de José Luis Orozco me refiero la pregunta de cómo me encuentras cómo conocía Orozco o cómo estoy ahorita con Orozco no cómo es la pregunta cómo lo conocí o cómo me llevo con él cómo lo conociste pues en doblaje en doblaje lo conocí no me acuerdo estamos hablando hace muchos años no me acuerdo cómo lo conocí no me daba muy bien con él con su esposa con sus hijos son maravillosos y muy talentosos este entonces mi experiencia con él ha sido muy grata dice fue difícil interpretar al general Griebos bastante porque ahí la la cosa es lo de las toses que después me enteré que eso no mucha gente lo sabe si ustedes son realmente muy seguidores seguidores de de Star Wars al principio en las caricaturas no salía o en las historietas no salía Griebos así con corazón y con y con esta tos lo que pasa es que cuando estaban grabando la película yo me enteré allá en Lucasfilm que fui a supervisar las dos versiones que estaba el que estaba muy enfermo George Lucas entonces cuando iban a grabar que grababa el director dirigía al lado del actor interrumpía cada rato la la grabación por la tos entonces tenían ya un timeline para terminar y dijo George como buen genio que es que dijo pues vamos a adaptarlo hago el personaje que tenga tos que tenga esto que entonces rediseñó el personaje de modo que hablaba y todas las toses de de la original es George Lucas en la versión doblada yo hice todas las toses y cuando estábamos mezclando me dijeron oye pero sabes que las toses son de y ya me contaron todo esto dije bueno vamos a poner porque casi tiro un pulmón por hacer esto vamos a poner mías y ven y a ver quién se da cuenta entonces en la versión doblada del español hay toses que son mías y hay toses que son de George Lucas así es dice le regalaré un saludo a mi primo Raulito con la voz el general Weebles perdón le regalaría un qué un saludo a mi primo Raulito con la voz el general Weebles bueno ya ya dije que tiene mucho proceso entonces no se puede hacer tal cual pero puedo hacerlo como no ¿cómo se llama el primo? Raulito Raulito vente al lado oscuro y verás que todo va a salir bien dice ¿cuál es tu película favorita de Disney Pixar o DreamWorks? DreamWorks el príncipe de Egipto que fue una de mis primeras películas que hice en mi estudio de Pixar de Pixar Pixar pues Toys yo creo Toy Story también hice bueno que me gusta mucho es la de en varias partes de Latinoamérica se cambió el nombre pero bueno se llamaba Bichos una aventura una aventura en miniatura pero no me acuerdo como se llamó en otros países en Chile se llamó Bichos ¿sí? ok bueno Bichos una aventura en miniatura gran reparto estuve ahí en esa película me gustó mucho 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 así es dice le regalaría un saludo con la voz de Morton a mi primo Juan Diego Juan Diego ayúdanos a encontrar la la cosa esa que donde están todo el mundo este de los de los quien que dice Morton ayúdanos a encontrarla por favor dice le regalaría un saludo a mi prima Gaby con la voz de Tiger ¿de quién? un saludo a la prima Gaby con la voz de Tiger Tiger el de Bici sí wow Tiger 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 Jesse Conde no hizo también ese sí de vecinos invasores vecinos invasores sí ah ya vecinos invasores el ah el Tiger el gato este Francis el que era muy complicado y muy muy sofisticado ese gato ¿cómo se llama el muchachito? Gaby Gaby ¿cómo estás? dice le regalaría a mi mamá Gisela a mi papá Raúl y a mi hermano Lucas uno con la voz de Luis Luis y si y si y si les ayudo a cortar el papá que ya viene la vida nada más me digan a mí porque no nada ni veo nada con esto dice que hace una pregunta seguirás haciendo doblaje en este mismo año hacer doblaje no tengo proyectos ahí para hacer para hacer doblaje pero completito o sea que me den una película y yo doblo completamente la película como me hacía como cuando tenía cuando he estado doblando de repente me hablan de DNA o de algunos estudios que trabajan con Disney para que haga los personajes que he hecho como a Carmen Race salió una película animada la acabo de hacer luego he hecho el sargento me hablan para el sargento me hablan para para Grievous cuando llega a salir entonces básicamente hago ahorita doblaje de las cosas que he hecho y me llaman para rehacer esos personajes dice ¿cómo fue su participación en las películas de Star Little? pues como productor y como estudio básicamente no recuerdo si yo las dirigí pero bueno fue mi estudio que hicieron los de Star Little exacto dice un saludo de el manchas para Franco y Gisela por el mes del cumpleaños porfa que es el Perú bueno para irme comer si les doy el saludo porque yo necesito comer porque yo vivo en la calle ¿verdad? entonces vamos a hacer esto yo llamo Stuart me lo como y luego voy para allá para darles el saludo ¿verdad? y le damos paz en sus alitas paz en sus manitas en sus colitas y en todo paz 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 y que descanse en paz dice ¿conoces al señor Moisés Iván Mora? Moisés Iván Mora así como no así es de hecho es uno uno de mis cuando yo tenía Práldo fue uno de los directores que creció conmigo wow dice ¿cómo conociste a Rubén Trujillo y a Víctor Hugo Aguilar? pues a los dos los conocí en doblaje trabajé varias cosas con ellos y pues en doblaje básicamente exacto dice ¿es cierto que fue idea suya cambiar a Víctor Aguilar por Juan Pinoco para hacer la voz de roca? ¿de roca? ¿en qué serie? en películas de roca ¿sí? ah la roca de de o sea Wayne Johnson exacto si no eso lo decide el cliente la mandan piden pruebas de voz pues mandan pruebas de voz siempre mandamos el que acostumbra a doblarlo y luego este y luego ya deciden el cliente decide quién exacto aquí dice ¿cómo conociste a Javier Rivero y a Carlos II? oh hace miles de años los conocí también en doblaje a Javier Rivero dirigió muchísimo conmigo de hecho cuando empecé cuando empecé el estudio de Prime 2 Javier era uno de mis directores estelares dice ¿cuáles son los top 5 de tus personajes que te hayas hablado? mis top 5 ah bueno Kahn Munra Luis Manchas ah otro que me gustó mucho de Arthur y los Minimoys el español ese que transporta una cosa ahí una nuez o no sé qué los manda que habla muy a chupir mi color fire ese y también el sargento como no el sargento de Disney de toda la historia ¿cuál es tu superhéroe favorito? mi superhéroe favorito Aquaman wow el rey de Atlantis exactamente dice ¿alguna vez has viajado a países por toda Latinoamérica? sí he viajado a Chile a Perú Argentina a varios en cosas que han que ¿cómo se llaman? se necesita que supervise la grabación me mandan para allá dice ¿quién te dirigió el doblaje de Toy Story? ¿quién? ¿quién te dirigió el doblaje de Toy Story? no te entendí esa parte ¿quién te dirigió el doblaje de Toy Story de dos y tres? oh híjole el nombre no sé uno la dirigió este bueno la codirigimos entre Carlos II Raúl Aldana y yo y pero bueno se le asignó a Carlos II esa esa dirección quien ya no recuerdo quién ay mamá no no recuerdo quién otro de los directores era ok ¿cómo conociste al actor del doblaje Ricardo Bautista y Manuel Pérez? Manuel Pérez Manuel Pérez pues a todos en doblaje algunos no no me suena el nombre pero si lo conocí fue en doblaje doblaje es que los conocí ¿cuál es tu videojuego favorito? mi videojuego favorito es el de ay como se llama enchante wow esa está muy paradísima esa está padre ¿no? porque es de pensarle de resolver problemas de acción en fin y el otro es el de de los soldados estos ¿cómo se llama? Call of Duty exacto dice ¿cómo fue tu experiencia doblar a Suk en No más el ataque? pues todo todo lo que hago ya sea actuado dirigido o producido lo que sea me divierte porque me gusta el audio me gusta la actuación me gusta dirigir entonces siempre son experiencias buenas ¿cuáles son los pasatiempos favoritos? yo toco el bajo fotografía este ¿qué más? pues básicamente el bajo y fotografía así es dice ¿cuáles son las caricaturas favoritas de los setentas ochentas y noventas? pues obviamente la mole eh a ver de los ochentas ¿cuál sería? los ochentas de la mole ¿no? o fue los setentas 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 ochentas vecinos vecinos llamaba una serie ah pero me dices de dibujo animado o serie dibujo animado de dibujo animado a estos los centuriones de los ochentas y noventas uy como que sería como que sería de los noventas puede ser a ver puede ser entre Tommy Jerry puede ser los pica piedras o puede ser Hanna Barbera bueno si Hanna Barbera pues o historias animadas los de Giorgio todo eso eran los de Warner los de Big Day Box Money este Hanna Barbera todos esos me gustaban muchísimo exacto dice ¿cómo fue tu experiencia doblar al profesor Bacterio en Mortarela Filomón contra Jimmy Locuaz fue muy divertido fue muy divertido porque la película es este se hizo al mexicano ¿no? bueno a Latinoamérica y fue fue muy divertido porque nos dejaron ponerle cosas no tan no tan groseras como como Hangover o esas películas pero bueno dice ¿cómo has conocido con el actor de doblarse Alfonso Obregón? Alfonso Obregón también pues desde chiquito de Alfonso Borá Borá desde muy pequeño nos conocimos desde la infancia dice ¿cómo fue tu experiencia lograr al cocinero en Titán A.E.? ¡Ay! Titán A.E. fue pues fue divertido ese se hizo en mi estudio Titán y procuraba hacer papeles pequeños para no interrumpir no descuidar tanto a otros clientes y demás pero fue también muy divertido me gustó mucho ese papel dice ¿cuál es tu música favorita? el jazz wow sí mi música favorita es el romanticismo que esa es mi música perdón ¿tú? ¿qué dijiste? ¿tú qué? mi música favorita es el romanticismo ¿romanticismo? sí es mi música dice ¿cómo te encuentras y cómo has conocido con Cintia chau? chau igual en doblaje este trabajando ahí este trabajo en mi estudio y pues básicamente haciendo doblaje a todos ellos los conocí en mi estudio o trabajando en otro estudio en fin exacto ok ahora vamos a hacer un juego de tres niveles con trabalenguas ¿está listo? sí espero así que ¿qué eliges? fácil o difícil son tres niveles vamos a empezar por lo fácil y luego nos vamos a otro nivel fácil muy bien la primera dice así tres chistes tigres tragaban trigo en un trigal tres chistes tigres tragaban trigo en un trigal en un trigal tres chistes tigres así es dice Pablito clavó un clavito ¿qué clavito clavó Pablito Pablito clavó un clavito clavito habla Pablito clavón ay cabrón digo perdón este Pablito clavón clavito que clavito clavó Pablito muy bien la tercera es así el hipopótamo está con hipo ¿qué le quita el hipopótamo hipo? el hipopótamo está con hipo ¿qué le quita el hipo al hipopótamo hipo? muy bien aquí va dice así un limón medio limón dos limón medio limón tres limón medio limón un limón medio limón dos limones medio limón o no un limón tres limones medio limón muy bien aquí va dice así dice gallo y grillo gritan gozan gritan gozan grito y gallo gallo y grito gritan ¿qué? ¿qué gritan? gritan groso gritan gozan grillo y gallos gritan gozan grillo y gallos muy bien aquí dice así el perro de San Roque no tiene rabo porque dice que Ramón Ramírez se lo ha cortado ¿me lo dice otra vez? el perro de San Roque no tiene rabo porque dice que Ramón Ramírez se lo ha cortado el perro de Ramón Roque no tiene rabo porque dice que Ramón Roque le cortó el rabo muy bien aquí va dice Teresa trajo tizas hechas trizas ¿teresas qué? Teresa trajo tizas hechas trizas Teresa traslutizas hechas trizas muy bien aquí va dice así la perra de Parra se unió a la Parra de Guerra la perra de Parra se unió a la Parra de Guerra perfecto aquí va dice así un ratón retorriceño hasta la rama derrita la rama me llevo el demonio un ratón retorriceño la rama ¿qué? ¿la rama qué? hasta la rama derrita la rama hasta la rama derrita la rama perfecto aquí dice pancha plancha con ocho planchas ¿con cuántas planchas? plancha pancha plancha plancha con ocho planchas ¿con cuántas planchas o plancha pancha? perfecto aquí va dice así pepe pica papas con un pico pepe pica papas con un pico pepe pica papas con un pico perfecto aquí dice pepe compra pocas copas que poco a poco pagará pepe pica papas que poco a poco pagará pepe compra pocas copas que pronto que poco a poco pagará muy bien aquí va dice el trapero tapa con trapos la tripa del potro el trapero me lo repite por favor el trapero tapa con trapos la tripa del potro el trapero tapa con trapos la trampa del potro o algo así vamos por el segundo nivel con adivinante ¿está listo? ¿con qué? adivinanzas ¿está listo? a ver échele aquí dice así bonita flor que gira buscando el sol gira sol perfecto dice rabo cortito y orejas largas con el salto muy ligerito ¿quién sería? el corriguito perfecto aquí va dice así dice blanca por dentro y verde por fuera si quieres que diga lo que espera espera perfecto dice en el círculo veo en el zoológico también tiene la nariz más grande que en el mundo por haber otra vez me lo repites por favor en el círculo veo en el zoológico también tiene la nariz más grande que en el mundo por haber ¿qué es? no te entendí en el círculo en el círculo lo veo en el zoológico también tiene la nariz más grande que en el mundo por haber ¿qué es? el elefante perfecto aquí dice largo largo su cuello es y tiene manchas en la piel y te digo más más sabrás quién es girafa exacto muy bien aquí va dice cuando ya viste al sol todos los colores tengo yo el arcoíris perfecto aquí va dice así dice cuando te pones a contar por mí tienes que empezar el cero era el uno ah bueno ah pues que no sabía de matemáticas ese güey dice mucho yo camino muy feliz por el praro leche rica yo te doy ¿quién soy? me lo repites por favor mucho yo camino muy feliz por el praro leche rica yo te doy vaca perfecto dice tengo una melena soy fuerte y muy veloz abro la boca tan grande quiero ir miendo conmigo el león muy bien perfecto aquí va dice tengo agujas no sé qué hacer tengo números y no sé el reloj ¿ah? el reloj muy bien perfecto dice así de noche y de día siempre estoy en la cama en mí tu cabeza podrás para poder relajar de noche y de día siempre estoy en la cama y luego que y en mí tu cabeza para poder relajar la almohada perfecto dice tiene patas y bigotes para casar será maña araña y no es araña mono araña era el gato ah que la chica no pero como dijiste araña pues dije pues el mono araña primero había pensado en el gato pero bueno ya la regué dice de noche guardería casi ladro ¿qué sería? ¿qué? ¿qué es? ¿qué? 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 guardería guardería casi ladro ¿qué sería? el perro muy bien dice así dice por fuera mi coloridad por dentro hay una sorpresa pulazo y una cinta y el nombre de usted querido ¿qué puede ser? midió el demonio a ver otra vez por favor dice por fuera mi coloridad por dentro hay una sorpresa pulazo y una cinta y el nombre de usted querido ¿qué puede ser? la fresa era el regalo no queda chica dice así ella llega sola en la oscuridad y cuando amanece con la luz se va la noche así es dice con una herramienta se puede apretar y también aflojar y en la madera se puede clavar el clavo perfecto ahora nos quedamos por el último nivel con el juego llamado ¿qué prefieres? ¿está listo? sí vamos a jugar edición caricatura sin ime ¿listo? sí muy bien la primera ¿qué prefieres? ¿masinger zeta o los pica piernas? pica piernas perfecto la segunda ¿dragón bolseta o frondercats? dragon perfecto la tercera ¿one piece o los psicosónicos? super psicos perfecto la cuarta ¿alcooles galácticos? o pokemon alcohol perfecto la quinta ¿super campeones? o los centuriones centuriones perfecto la sexta capitán futuro o los cuatro fantásticos los cuatro perfecto la séptima la séptima la mikami o capitán planeta capitán planeta la octava ¿conan el bárbaro o detective detective conan? detective perfecto la novena ¿don gato o el galáctico? don gato y la última ¿deci centella o boxbony? boxbony perfecto Eduardo muchas felicidades obtuviste dos mil puntos esto era todo perfecto que me gané dos mil puntos perfecto ahora sí ya están todos listos para las preguntas de los fans ¿estás listo Edu? sí vamos con la primera con Gus de Ecuador adelante Gus hola Eduardo hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? muy feliz de conocer a otra de las leyendas del doblaje mexicano ahora muchas gracias se te nota que que tienes el volumen muy alto pero qué suerte que usó auricular ok qué bueno a ver qué pregúntame qué bueno tengo dos preguntas para ti sí la primera es ¿cuál fue tu primer doblaje? mi primer doblaje sí creo que fue los Walton de Jimbo ok bueno y la la segunda ¿quién te inspiró para hacer el doblaje? ¿quién me inspiró? bueno yo empecé el doblaje porque ya mi papá era gerente de un estudio muy importante de doblaje y los clientes le decían a mi papá que ya no querían mujeres haciendo niños que querían niños de verdad entonces reunió a directores a todo el mundo los reunió y le dijo nos están pidiendo niños ¿de dónde vamos a sacar niños? yo tengo cinco y así fueron hijos de directores o de actores o lo que sea así empezó Rosy Aguirre a los seis años doblando a Shirley Tempo y empezamos varios sí sí se escucha eso y bueno yo tengo familia allá en Ecuador sí sí ¿algo más que quieres decir? no qué qué bueno que estás por acá sí y bueno este para terminar me mandaría mis dos saludos como el sargento de Toy Story y Luis de Río solo para mí sí señor cómo no a a ver soldados vamos a marchar un dos tres cuatro y váyase por allá para que se vaya y se vaya y los saludos desde acá yo les mando señales cuando tengamos que atacar al enemigo ¡alto! ¡alto! ¿lo es el de Río? sí ¡luís el de Río! cuando veo los pájaros ¡ay! como me gustan los pájaros ¡ay! no pero este cuando veas un pájaro me lo guardas para yo comer los pájaros porque me gustan mucho los pájaros y vamos a bailar y sacate 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 muchísimas gracias por estos tremendos y maravillosos saludos te lo agradezco mucho un hombre cuídese mucho bueno un gusto en conocerte al fin este enviaste un señor Eduardo Yacardi bueno que esté bueno que te conozco por varios personajes que me ha marcado muchísimo infancia pues que trato también que se deje huella en algunos este que así como yo crecí con Box One y crecí con todos ellos eh padre que tengas ahí eh hijos que marcan tu infancia que te recuerdan tu infancia y demás es padre si si bueno que sigas adelante así que te mando muchísimos saludos y abrazos desde Ecuador hasta México de Ecuador hasta México y de México a Ecuador saludos saludos por allá ahora vamos con Leandro que hoy está de cumpleaños y así se dice en México hola Eduardo Ciacardi mucho gusto en conocerte aquí por primera vez aquí en el ¿cómo estás? muy bien ¿qué es tu cumpleaños hoy? sí hoy es mi cumpleaños cumplo 16 años 16 años perfecto felicidades ¿cómo te están festejando? ¿bien? ah bien yo aquí para saludarte y conocerte aquí por primera vez ok maravilloso espérame bueno antes ah antes 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 quiero quiero contarte que eres gran ator y yo admiro tanto muchísimas gracias muchísimas gracias hasta gracias por seguirme en Instagram donde ya dije todas las publicaciones del estudio público ándale gracias gracias de nada bueno voy a hacer dos preguntas y luego para despedir dos preguntas voy a decir ¿en qué año empezaste el doblaje? el 71 bueno muy bien y la segunda es ¿cuántas personas en el doblaje hiciste? ¿cuántas qué? perdón ¿cuántas personas antes en el doblaje hiciste? muchas imagínate desde el 71 hay unos que ya ni me acuerdo varios que me preguntó chamacón no no por eso dije paso porque no ya ni me acuerdo son muchísimos muchísimos no tengo una una cuenta de cuántos personajes pero muchísimos ah bueno desde muy chiquitos hasta muy grandes pero varios ok como el personaje que no te acordabas es Brock el de Carl ándale sí de ese o de más ¿no? de hecho de hecho de hecho también te acordabas ok de hecho también te acordabas de otro personaje como el de te acordabas ¿no? te acordabas tíger el de el gato el de vecinos invasores ¿de acordabas de eso? ah sí exactamente la voz yo me acuerdo que era fraganse y hablaba así pero sí sí me acuerdo yo pensé que yo me confundí ahí con dijeron el de tigre que era tíger tíger que es el que es el que lo ha hecho el gilzi conde entonces ya me aclaro que era de vecinos invasores ah sí el franc sí entonces hay algunos que no me acuerdo ah bueno y como por ejemplo si te acordabas a reyes el copotrido el copotrido el copotrido ¿te acordabas de eso? sí más o menos cómo era la voz y todo sí más o menos me acordaba no tenía así fresquito como cambrado o como el manchas que eso me lo piden mucho pero sí sí me voy a acordar de eso ah bueno a ver quiero escuchar tu voz de roger el copotrido el copotrido yo cuando vi la serie yo cuando vi la serie me gustó como hablaba así que quiero escuchar como quiero escuchar esa voz a ver ok a ver déjame era muy inseguro y era le daba miedo todo entonces ¿cómo hablaba? hola hola ¿cómo están? vamos a nadar no pero es que yo no sé soy cocodrilo ¿verdad? es que mi amigo más o menos me acerqué a la voz o no creo que así sonaba bueno me alegro que te hayas acordado de ese personaje yo he visto los pingüinos de más que lo pasaron en la tele y me gustó hay una serie muy buena yo le voy a llenar a este los gracias y incluso a Mario Arbizu que ha hecho a Skipper en este sí claro Mario Arbizu Iji Zukiavitz Mario Filo y este no bueno Mario Filo no hizo pingüinos hizo al rey de hecho Mario Filo y si Duki nace a Iji sí Pepe Tón nace al al que habla muy poquito al soldado si y si Duki hizo a Cobal y José Luis Torosco hizo para y José Luis Torosco hizo rico sí exacto entonces sí les quedó muy padre sí hasta también he escuchado esa voz de me acordaba como era todo y me gustó es el mejor tanto reza y la si son muy divertidos ellos y este y bueno pues que te la pases super bien en tu cumpleaños vas te la todo el espera que en gracias bueno antes de que me acá tengo mis dos saludos y no te acordabas ninguno le damos para ti que yo voy a publicar mis dos saludos voy a publicar mis dos saludos aquí ok creo que no te estoy oyendo todo para que si me acerco más aquí está lo que estaba dije ya tengo aquí mis dos saludos para despedirme ya que ya es mi cumpleaños así que pues bueno voy a tener aquí la camarada para si si mientras que digo leandro te paro la cámara tu nombre es como te llamas ya voy leandro leandro a las hermanas a marina y leandro con la voz de luis de río y roger de los pingüinos de maragascar que hoy está de cumpleaños es o rodrigo y leandro marina y belén los tres leandro marina y belén con la voz de luis ok a ver leandro marina belén pónganse ahí derechito porque les voy a cortar las cadenas que los tienen aquí encerrados pero saben me voy a poner esto pero me dicen cómo ir porque no me veo y no oigo nada me gritan fuerte porque si no los voy a partir en dos y los no quiero y por cierto leandro te voy a encontrar el cumpleaños y roger 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 que de los pingüinos de maragascar a roger al 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 bocadrilo si hola hola los documentos oye pero me dicen que tengo que ir a nadar para llegar hasta allá y aunque debo roger pero otra vez a ver a ver a ver a ver espera por a ver listo bueno perfecto gracias mucho y feliz cumpleaños vamos vamos con ran que nos va a escribir por el chat así que ran te espera en el chat por si acaso ahí está dice hola señor Eduardo como está espero que esté muy bien gracias a dios me gustaría que me mandaron un saludo con la voz de manchas de solido por favor saludos desde méxico como se llama el chamacón ran ran 18 ran 18 un ran 18 me dijeron que tú tienes ahí unos vistecitos bien ricos para comer porque no me pasas uno verdad porque si no ya para qué y así le damos paz a Stuart y nos lo comimos verdad y bueno ya comí ya bebí ya no me digo aquí bye ahora Juan Aymar de Argentina también Juan con la voz de no espera eh ah bueno primero hola Eduardo hola ¿cómo estás? todo bien todo bien Eduardo muy bien escuchame una cosa ¿alguna vez tú habías trabajado con Francisco Colmenero? ¿alguna vez? ¿cómo no? desde chiquito don Francisco si si y hasta fuiste sos empresario de doblaje ¿no? si empresario de doblaje tuve Prime Dog en México que ahí pues mis primeras películas fue Anastasia el príncipe de Egipto y de ahí pues hasta hasta que un estudio muy importante en Estados Unidos compró mi estudio y ahora se llama SDI con la con la condición de que yo me quedara ahí dirigiendo la empresa para toda Latinoamérica para para esta empresa y yo te había hecho una pregunta de que si conoces a Moisés y a Mora ¿no? sí 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 conmigo como director y este a Moisés y como no lo conozco bastante bien y porque estoy haciendo es porque estoy creando una historia que para mucho va a ser un episodio especial de Paw Patrol que se llama Una Navidad sin Scorpio lamentablemente no traje las cosas acá para mostrarte pero Moisés Iván Mora está como el personaje de Crow en esa historia ah ok qué maravilla gracias y no te gustaría participar en las voces adicionales pues podríamos hablar sobre eso igual a través de 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 bus podemos ver no sé ponernos de acuerdo y todo al ratito vamos a anunciar lo de mis clases de actuación con especialidad en doblaje y y ahí va va a venir mi mail por medio del mail podemos estar en contacto si dale me me puedes enviar un saludo con la voz de Morton de Horton y el mundo de los 100 Morton ok eh eh a ver adelante te escuchamos hola maestro eduardo hola 40 40 o casi por ahí de la cenicienta porque usted había había hecho en el redoblaje si eh pues bien un compromiso porque pues el doblaje primero eh fue muy bueno y entonces ahí fue donde conocí a Mario Filio que era más que nada a locutor y luego empezó ahí me hizo al príncipe y este ahí conocí a Mario y de ahí ya nos seguimos y fue agarrando a él mejor porque era más locutor pero se fue haciendo muy bueno en doblaje doblando a Will Smith doblando a pues al Rey Luis en fin entonces fue un reto y fue pues pues muy padre una experiencia padre increíble yo vi en verdad yo vi esa película en verdad me gustó su redoblaje porque nunca lo escuché en el doblaje original pero me gustó en verdad y aparte de que lo escuché también la voz de manchas de manchas de Stuart Lee es una de mis películas favoritas nada que padre si a mucha gente le gustó esa esa película y se acuerdan mucho de se acuerdan mucho de ese de manchas y el de Anastasia abuela soy yo Anastasia se acuerdan mucho es el único diálogo que tiene toda la película ese personaje pero marcó mucho y este si estuvo estuvo padre de hecho en en el redoblaje de esta película yo hice al al pequinés no al chihuahua al que estaba ahí preso y se hacían pruebas y no quedaban se hacían pruebas y no quedaban y se hacían pruebas y estaba ahí el cliente y yo les decía tienes que hacer la voz así a todos y me decía el cliente porque no lo hagas tú te sale mejor que ellos de tanto repetirlo entonces la hice la prueba y me quedé con el papel entonces que también tiene dos o tres participaciones es muy chiquito pero ese fue el que costó más trabajo escoger entonces pues también estaba ahí el compromiso de hacer ese personaje totalmente increíble esa anécdota maestro Eduardo en verdad me encantó de verdad todos sus proyectos sus trabajos y todos sus personajes que usted ha interpretado en verdad se lo agradezco mucho se lo agradezco mucho por responder mis preguntas y para finalizar no sé si sería tan amable de mandarme un saludo como el manchas el manchas si Juan vamos y pues vamos a comer no vamos a ver tiran los tacos aquí al lado y nos vamos y comemos bien rico porque ya tú ya sabes si yo ya comí y ya bebí ya no me hallo aquí entonces antes de que me vaya pues vamos a tragar muchas gracias muchas gracias maestro Eduardo te mando un gran abrazo fuerte a la distancia desde la ciudad de Tujillo Perú hasta México perfecto de Perú muchas gracias recuerdos bonitos tengo de Perú gente muy amable muy cultural que eso me encanta entonces abrazos para allá para Perú ojalá también la pueda entrevistar porque Kevin Zamora y yo hemos organizado una página oficial en el Facebook que se llama Mundo Doblaje Latino 2022 y ya hemos entrevistado a tres actrices y queremos y queríamos llevar a cabo a invitar a más actores y a Cris de Doblaje para poderlos entrevistar no sé si usted le interesa participar pues sí espérate ahí que vemos la información de los cursos ahí va a estar mi mail y por medio del mail estamos ahí nos ponemos de acuerdo en todo su Gmail es un Gmail y ahorita lo ponemos ahí me ayuda a ponerlo Gus y para que estén para que sepan ya me contacten para el curso o para para cualquier otra cosa ok de acuerdo maestro Eduardo se lo agradezco mucho por su amable invitación por aceptar mejor dicho por aceptar la invitación disculpa ok no está bien está perfecto cuídese mucho y saludos a Perú hasta pronto maestro Eduardo nos veremos muy pronto nos veremos pronto hasta luego que estén bien yo te bendiga siempre igualmente para ti muchísimas gracias bye muchísimas gracias por esa linda pregunta bueno Eduardo muchísimas gracias por esa linda tarde de entrevista un gusto de conocerla ok perfecto bueno pero acuérdate que tenemos que que te platique del curso digo yo doy el curso tú puedes escribir aquí ahorita en la entrevista en mi mail o yo lo puedo escribir exacto ah mira aquí tenemos el último ese es elías a ver elías te quiero escuchar ya se durmió elías ah dice que no puede pero lo va a escribir por el chat a ver si elías hola ¿me escuchan? ahora sí ahora sí hola señor Eduardo no sé si se acuerda de mí pero lo entrevisté el año pasado ah sí sí claro ¿cómo estás? sí muy bien señor Eduardo hola bueno mi primera pregunta es esta ¿usted tuvo también la oportunidad de grabar en la empresa llamada SDI Media? sí te digo que SDI compró mi estudio entonces yo fui vicepresidente de Latinoamérica para SDI cinco años gracias y para terminar me regalaría un saludo con la voz del sargento de Toy Story ok ¿qué quieres que te diga? ¿para ti específicamente? saludos saludos maches uno dos tres cuatro saludos desde México para Perú y Ecuador y Salvador y el Salvador que nos salve por favor y uno dos tres cuatro un dos tres cuatro ¡alto! muchísimas gracias elías ahora si dinos tus redes sociales bueno mi mail es el que el que pueden poner para para lo de los cursos o cualquier otra cosa entonces este tú lo tienes ¿no? sí sí lo tienes y hay manera de que lo escribas para que lo vean aquí los chamacos así es entonces este pero básicamente aquí lo que enseño es uno actuación varios métodos doy de Stamilatsky Grotowski el método de González Caballero que fue un dramaturgo el y creó el único sistema de método de actuación para México y para Latinoamérica exacto entonces es eso forjar actores con especialidad en doblaje exacto entonces con mi curso pueden hacer teatro cine televisión locución todo entonces que es basado en todo lo que he aprendido las carreras que yo estudié de actuación estudié también dirección de teatro actuación para trabajé en novelas trabajé en televisión en cine en teatro y en doblaje entonces les puedo los puedo entrenar para eso para que pongas ahí mi mail que es xlcap o lo puedes tú escribir ahí y lo puedan ver exacto el curso en el doblaje es el costo ¿verdad? sí tiene un costo ah perfecto el cualquier interesado que escriba el mail que pero no lo veo que aparezca el mail así es bueno ya para finalizar me podría mandar dos saludos como Luis de Río y Ray Max de los centuriones ok ¿cómo el de Río? sí porfa hola ¿cómo están? los voy a cortar con esta sierra para que ustedes se puedan escapar de aquí porque yo ya no sopongo verlos aquí porque ya se tienen que ir por favor váyanse y todo pregunten por el curso porque está muy bueno eso sí está muy bueno ya bueno ya me tengo que ir hasta luego y luego nos vamos así y nos ponemos a bailar y nos ponemos y lo daban ¿sentir bienes? sí Max Ray Max Ray Max Ray ok les mando un saludo desde la galaxia que está bien el tropi tropi lo vamos a agarrar para hacer de todo un poco y vamos a rescatar la galaxia entera por favor ustedes ayúdenme para poder rescatar la 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 galaxia y no se olviden del curso que está muy bueno muchísimas gracias Eduardo ahora sí elías una captura para antes de despedirnos una capturita la captura de pantalla los quiero tomar una foto ay espérame no salgo yo estoy poniendo los dedos ahí como minso ahí está ahora sí elías una foto listo perfecto muchísimas gracias a ti les mandas el mail a a los interesados no así es bueno Eduardo muchísimas gracias por la linda y así concluimos este otro episodio más nos vemos en el siguiente episodio saludos hasta México hasta pronto que estén muy bien bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.